Y soy el alba, el alba, caco, caco, caco A ver, me he comido Todas las palmitas vino a ripa Todas las palmitas vino a ripa, vino a ripa Todas las palmitas vino a ripa, vino a ripa Es que no hace palma, no aguanta los trofos En la ruta están parando los gendarmes Pasen rojos me sacaron del registro Y la autofista no tengo para el viaje La alcohlemia me dio 7,3 Por Panamericana Por Panamericana Es que no hace palma, no aguanta los trofos Es que no hace palma, no aguanta los trofos Están parando los gendarmes Pasen rojos me sacaron del registro La autofista no tengo para el viaje La alcohlemia me dio 7,3 Por Panamericana Por Panamericana Por Panamericana Es que no hace palma, no aguanta los trofos Es que no hace palma, no aguanta los trofos